El Cementerio Museo de San Pedro El Cementerio Museo de San Pedro Las noches de luna llena son una alternativa cultural que invita a los ciudadanos a apropiarse del patrimonio funerario a través de una visita por el espacio y una presentación artística. Por primera vez en el Cementerio Museo de San Pedro, se realizó una noche de luna llena para celebrar el mes de los niños. En esta ocasión se llevó a cabo el evento Disney Cinco Generaciones de Sueños. El Cementerio de alguna manera es construido en mármol negro. El mármol es una piedra, la piedra como por excelencia para el arte. Ahora cuando vayamos a visitar el patio central vamos a ver muchas esculturas en mármol. Es una historia muy triste pero también tiene una parte muy alegre. Resulta que yo vengo de una familia de reyes. Mi padre era un rey maravilloso, un padre especial y un rey. El arte debe ser una actividad que acompaña el ser humano siempre y nosotros los niños tenemos que empezar a hacer arte desde niños. Tenía que ponerse al servicio de un personaje con el que él discutía y peleaba mucho que era uno de sus primos. Y efectivamente se va para ese lugar y comienzan a ponerle unas tareas para que él pudiera superar esa tragedia y para que así también pudiera redimir sus culpas. Ahora escuchemos que opinaron los niños acerca de este evento. Me pareció muy chévere porque uno piensa que tiene mucho miedo al venir aquí pero en realidad todo eso se nos olvidó porque nos divertimos mucho. Pues pensé que iba a ser algo como más relajado, como que solo nos iban a llevar a hacer un recorrido normal y ya, pero en realidad me llevé muchas sorpresas. Mi personaje favorito fue Simba. La pasé muy buena aquí y que espero que vengan y podamos venir todos juntos con sus papás, con su familia y con todos sus amigos. Súper espectacular. Me encantó mucho esta noche porque es de arte, creatividad. Felicito a todos los que estaron en ese video y en ese arte que estuvieron. Que estuvieron muy bien. La sirenita. Pues de aquí y de aquí y de allá. Cuando salieron Mickey Mouse y Minnie. Me gustaría otro, ¿cómo decirlo? Otro show. Así para volver a ver ese arte tan hermoso que hicieron. Daniela, Marisabel, Valeria, Britney. Muy bien. Es espectacular porque tampoco pensamos que iba a ser tan mágico. Ah, que pasamos muy bueno. Que se lo perdieron. Que se lo perdieron. Que se lo perdieron muchas cosas. Ah, que hubieran venido. Gracias a Blende. Eso. Que sí me parecía muy bueno estudiar inglés y aprender. Que esa es la materia que me da muy mal. Sí quisiera aprender inglés. Yo quiero agradecerle a todos los niños que decidieron venir hoy al Cementerio Museo de San Pedro y dejarse cautivar de todas esas historias mágicas que se encuentran en este bello lugar. Jonathan, ¿tú a quién le quieres agradecer? Yo le quiero agradecer a los padres de familia que quisieron disfrutar de este espacio con sus hijos, con sus sobrinos, con sus nietos. Quiero agradecerle también a los guías del Cementerio Museo y además al Centro de Idiomas Blendex con su producción audiovisual. Y también a la Alcaldía de Medellín que nos apoya a través de su programa de formación de públicos. Nos pueden encontrar en www.facebook.com slash Cementerio Museo San Pedro en Twitter arroba Cementerio Museo y en nuestra página web www.cementeriosanpedro.org.co Nos esperamos en una próxima ocasión. ¡Gracias! 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 Gracias.